La 2 Vespe de Italia, en la 3 Peng Wu de China, en la 4 Michael Fers de Estados Unidos, en la 5 Cayo Elmeida de Brasil, en la 6 Michael Rock de Gran Bretaña, en la 7 Lucas Salata de Brasil, en la 8 Berlinden de Holanda y en la 9 González de Argentina. Hay que decir, bueno, decía yo que la previsión del corte iba a ser 56-5 a las semifinales. Igual, 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 se mete a un 57 corto, ¿eh? Por ejemplo, Nebogal, que ha hecho unos 57-02. 5-10 el pase. ¿Cómo va? Va tranquilito, ¿no? Tranquilito, tranquilito es poco. Oye, a ver, no, no, es que además, esta tarde semifinales de las 5 Maris, ¿qué es primero, el 2 libre masculino o los 5 kilos? Pues primero tenemos, ahora te lo digo, mira, esta tarde es día 3, tenemos lo primero de todo, el 200 libre, la final, la primera prueba. Vale. Y la penúltima... Si tiene que dar la semifinal, oye, el Michael Rock este... Va rapidito. Pero fíjate, Fels, ahí como quinto, sexto, decía yo que la primera prueba es el 200 libre y la penúltima el 200 Mariposa tendrá cerca de una hora... Cómo se puede nadar tan suave Mariposa, ¿eh? Y ir ahí. Ahí ya, claro, ahora va a apagar. A mí lo que me sorprende es la seguridad de saber, dice, bueno, ahora me pongo un viraje y salgo delante. Claro. Traca, 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 y ya va primero, seguro. Fijo, 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 ahora vamos a verlo. El pleno ahí, mira. Mira, mira. Y si quedan una rabia a los otros, no. Qué fácil de hacer, qué fácil. Ahí va. Y fácil, 54, 35. A ver. No, por dos centésimas, Korsinowski. Da igual. Fíjate tú, que preocupado estará en dios, hombre. Sí. Está pensando ya en el dos libre. A ver, ¿cómo tengo la pulsación? A ver, 120, vale. A siete. Subida de lactato, no, cuatro. Vale, estoy preparado. Déjame estirar un brazo, el otro brazo, y ya estoy preparado. Y se ha calentado para estar en el dos. Ay, Dios mío, qué superioridad de Michael Phelps. Y a ver, el corte al final ha estado, pues sí, efectivamente, 1'56,75. Esta serie ha ido muy rápido. Al final, volvimos a la normalidad de la previsión, que no es ninguna cosa fácil de hacer. Miras la decimos esta marca y lo calculas. Fíjate tú. A vemos. A vemos. A vemos. A vemos. A vemos. Gracias.